A la rorro nene, a la rorro ya, duérmanse esos nenes, duérmanseme ya, porque viene el coco y se los comerá. A la rorro nene, a la rorro ya, duérmanse esos nenes, duérmanseme ya, porque viene el coco y se los comerá. A la rorro nene, a la rorro ya, duérmanse, duérmanseme ya, a la rorro nene, a la rorro ya, duérmanse, 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 duérmanseme ya, a la rorro nene, ay, tú sí corres, Julie, ay, guau, qué es, qué cosa, Maiko, Ay, Maiko, ahí viene Maiko, ahí viene Maiko, tu bobo, Tu bobo, Maiko, tu bobo, dáselo, dáselo, dile Maiko, tu bobo, dáselo, en su boca, aquí. ¿Quién es? Dale. No, no, te van a dar tu bobo, Julie te va a dar tu bobo, dáselo, Julie. ¿Quién es? Las niñas de frente están tocando y, este, tienen corriendo para su casa. Sí, ahí yo siempre lo hacen. Ahí está, este, tocando la boca. ¿Que no estén haciendo eso? Pues sí. ¿Quién? ¿La señora? La señora. Pues sí. No, pero aunque los regañen. Le quiere quitar el bobo. Va a llorar, Julie. Va a llorar. ¿Para qué le quitas su... Mira, él te quitó tu... Mira lo que te quitó de la cabeza. ¿No? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué le quitaste su bobo? No. ¿Por qué no? ¿Estás enojada? No. Se van a caer. No, no se muevan tanto que se caen. Un apacho, un apacho. Bechito, bechito. A ver. Un apacho, un apacho. Un apacho. Un apacho. Un apacho. Un apacho, un apacho. Ay, qué bonito. Lo quiere mucho. Ay, quiere mucho a Maiko. Dale, bechito. Un bechito. No lo vaya a morder ahí. Esto, esto, esto. Abacho. Un apacho. Abacho, así. Sí. Un apacho, así. Un apacho. Ahí sí está contenta. No, mío, mío, mío. Ok, ok, ok. Le duele a su madraza en su cabeza. Están tocando los chamaquitos de ahí enfrente. Y yo le fui y le toqué a la señora. Digo, no. Siempre eso hacen. Stop. Sí, no te. Lo diría es que la batería se le acaba rápido cuando están tocando el timbre. Ya sabe, dice, mmm, mi comida, mi comida. Llegó la comida. Ay, esa no es así. No me vayan a tirar en la cama. ¿Esto sirve más? ¿Qué es esto? A ver, déjame decir. ¿Es de comida? No, es de fruta. Apple. Apple, sí. A ver, ¿el tuyo? Crébalo. Se ve muy seco. Déjame decir el número. Sí. Papá, eso es algo. ¿Viste? Les estoy diciendo. Por estar viendo al quebrero. Ese chamaquito iba a salir rolando. Y te iba a tener en cámara infragante. Y él se aventó. Pero él, ¿por qué quiere la comida? El otro está matando. Sí, ahora ya ensuciaron la cama. A limpiar. Daisy, pasé un bounty. Ahí está ese pedazo. Ay, maico. Hasta el... Y todo el otro. Ay, sentí bien feo. Me imagínate. Chico, trancazo que sí va a dar hasta allá abajo. Oye, y eso casi ni se salió. Eso no sirve, creo. Cámbiaselo por otro. Eso yo lo veo muy seco. ¿Ya lo haces? Es que eso es comida. Pero... ¿Está bueno? Entonces, porque de por sí es más duro. Porque es oatmeal. Oh, entonces sí. Ay, maico. ¿Por qué me das el patrón? ¡Ey! ¿Qué haces tú con el bobo de maico? ¡No! Si le cambio la... Toma. ¿Qué? Pusa sus manos. Sí, maico. Dile, ¿qué esperas que no me das de comer? Dile, ¿qué esperas? Te voy a dejar hasta que me siente. Siéntate. Porque no puedo así contigo. No contigo. Les voy a tener en cámara infragante. Todo lo que hacen con sus hijos. Ay, Daisy. Dice que... Julie. ¡Dice que se lo come! Con razón, Julie está re flaca. Siéntala, ella. Siéntala. Si no se va a ahogar. Yo por eso a maico le puse una agua de atrás. Toma, recárgala. Pero maico también se puede sentar. ¿Para qué lo tienes acostado? Porque es que él agacha mucho la cabeza y nunca me deja verle la boca. Dice que tu comida, Julie. Sí, ya se lo trago Daisy todo. Daisy, vas a tenerle que dar otro. Yo se lo traje a Julie, no a ti. Me costó, me dijiste que sabía rico. Ah, corazón, me dijiste que sabía rico. Yo los compré para ellos, no para ti. Y tengo... Compré tres de cada uno. ¡Bum!